¿Alguna vez has jugado a que eras un monstruo gigante? De eso precisamente se trata el cortometraje que estamos realizando. Betotsila nació como parte del juego de un niño, pero poco a poco se fue convirtiendo en algo más detallado. Eso nos ha llevado a utilizar las técnicas de Stone Motion e Ilustración 2D, pero sobre todo la técnica japonesa del Sweet Motion, es decir, una persona dentro de una botarga. Queremos que formes parte de este increíble proyecto realizado con artistas locales. ¿Te gusta el cine, Kaiju? Acércate a nuestro proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!